No es una historia oriental, es la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio que en Japón han decidido realizar una serie de conciertos en un programa denominado Introducción a la Actuación de la Música Latinoamericana, donde desde el 2011 han incurrido en el repertorio tradicional de la cultura llanera. Es así como nuestra música da la vuelta al mundo, llegando a una cultura totalmente ajena, pero que aprecia y practica nuestras raíces, lo cual nos da a apreciar un poco más lo que tenemos. Oigamos y disfrutemos del joropo japonés. ¡Gracias!